Tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas guatemaltecos regresaron a casa rodeados de muestras de cariño y orgullo de sus compatriotas. Bienvenidos a Guatemala Habla. Me siento tan orgullosa que hubo una persona que sacó en alto a Guatemala y que siga adelante, que todavía tiene un camino que recorrer. Solo quiero que sepas que siempre te admiro, desde que te conocí hace mucho tiempo, fuiste un ejemplo a seguir y sos la pura prueba de que los sueños sí se pueden cumplir. Es un gran orgullo para todos los guatemaltecos, principalmente por ese logro, ese récord olímpico, primero en la historia siento yo y es una gran satisfacción poder estar aquí, recibiendo el día de hoy a todos. Y gracias por traer ese oro, Adriana. Bienvenida. Extendemos una invitación para que este 17 de agosto nos acompañe a la Plaza de la Constitución a rendir un homenaje a los atletas olímpicos que nos representaron en los Juegos de Verano 2024. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.